¡Hola Fiferos! Yo soy Sergio Cerecero y tenemos un nuevo equipo de la semana y lo encabezan tres jugadores increíbles. Uno de los mejores defensas de FIFA 16, un delantero francés increíble y uno de los mejores amigos de Gareth Bale. Vamos a conocer a las estrellas de este Team of the Week 13. Pues ya los vimos ahí, Karim Benzema, Thiago Silva, Ramsey. Vamos a ver qué más jugadores completan este Team of the Week 13. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la vida!